Go ahead, go ahead for rescue helicópter. Y complicado rescate también el de dos tripulantes franceses que participaban en una regata. Ocurrió ayer a 150 millas de Acoruña. Su trimaran, esta embarcación, había volcado y se estaba hundiendo. El helicóptero de salvamento marítimo consiguió llegar a la zona y rescatarlos en buen estado.